Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un segmento más de uñas y como siempre, por supuesto, mujeres del 2000. Y en esta ocasión ya ustedes vieron el diseño que traigo preparado, así es que tomen apuntes o también agarren ya de una vez su pincel para empezar a trabajar conmigo. Quiero que vean la uña, prácticamente lo que trabajamos aquí fue mano alzada y a esto ya le vamos a agregar lo que sería todo lo que es decoración. Algo importante, vamos a trabajar con un pincel liner, un pincel que sea delgado y por supuesto a esta pintura acrílica tenemos que agregarle un poco de agua para hacerla más líquida. Así es que vamos a tomar y voy a humedecer un poco más para realizarla y que sea más líquida y poder trabajar mucho mejor. Aquí vamos a empezar ya a darle todo lo que serían los acabados a mi diseño. En este caso ya vieron que estamos haciendo un lazo, pues esta sería la primera parte de mi lazo y vamos a empezar a delinear. Aquí lo traigo. Igual continúo ahora. Aquí la abertura del lazo la vamos a hacer completamente al lado contrario en la parte de abajo y vamos a terminar delineando esta parte. Vamos a ir despacio. Recuerden que aquí es como flotando un poco para delinear mucho mejor. Ok, vamos a hacer centro y así vamos a ir delineando poco a poco, pero después vamos a darle mucha profundidad a este diseño, mucha profundidad que eso estamos trabajando el día de hoy. Sigo humedeciendo color. Igual vamos a continuar. Ahora lo que estoy haciendo prácticamente es delineando todo el diseño nada más. Después vamos a empezar a trabajar lo que sería la profundidad. Vamos a ir con todas las líneas que ustedes ven aquí abarcando. Vamos a delinear esta otra. Como lo pueden ir viendo. Igual, recuerden, van a ir flotando poco a poco. De esta manera. Vamos a continuar esta línea hasta acá, perdón. Y así lo van a ir haciendo. Quiero recordarles también a todas ustedes que vamos a tener fecha de matrícula próximamente para la sede de mujeres del 2000. Recuerden que durante todo el año nosotras estamos para darles cursos en la sede. Ok, quiero que vean aquí prácticamente ya lo tengo y luego todo este delineado. Vamos a empezar el proceso de profundidades. En este caso con el pincel un poco más húmedo vamos a empezar a ir jalando suavemente líneas pequeñas. Lo que tenemos que hacer es como bajar el pincel y luego irlo soltando para que él vaya creando de una vez profundidad. Vamos a hacer lo mismo en varios ángulos. Aquí. Tal vez no cerrarlo todo para que se vea la diferencia. De la misma manera lo vamos a hacer aquí. Esto es crear un poco de profundidad. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte del lazo. Como esta es la parte que está abierta, vamos a crear oscuridad en este sector. De la misma manera, humedeciendo un poco más la pintura acrílica. Y vamos a ejercer un poco más de profundidad, sobre todo en la zona de atrás. Como estamos generando profundidad en esa área, vamos a hacer lo mismo en esta. Pero quiero que también resalten claridad. Así es que tengan por ahí a mano también lo que sería la pintura acrílica en color blanco. Vamos a seguir trabajando. Despacio. Y así ustedes ya ven que voy generando un poquito de profundidad. Algo importante también, si ustedes gustan, van a hacer este espacio un poquitito más grueso. Para que se le vea más cuerpo a el lazo. De la misma manera, en este lado. Quiero recordarles también a todas ustedes que nosotras trabajamos en Tibás. En Tibás tenemos un centro técnico donde tenemos la oportunidad de atenderlas. Que trabajamos ahí, manicure, pedicure, pintura semipermanente, tiene larga duración. También trabajamos uñas esculturales y todo lo que ustedes ven aquí en el programa. Así es que si ustedes desean atenderse con nosotras, recuerden que trabajamos por medio de citas. Y algo importante también, si no estamos nosotras, tenemos personal especializado para que puedan atenderla. Ok. Vamos a empezar a trabajar con pintura acrílica en color blanco. Así es que vamos a humedecer un poquito ese color blanco con agua. Recuerden que cuando hacemos más ralita la pintura, tenemos más posibilidad de generar más efectos en nuestra pintura. Vamos a ir aclarando un poco varias zonas. En este caso, quiero aclarar acá. Vamos a ir pintando un poco esta zona, que es la zona del blanco. Pero también vamos a tomar un poquito de pintura acrílica fucsia y la vamos a revolver con el blanco para también ayudar a dar profundidad en este espacio. Ok. Continuamos. Limpio pincel. Y vamos a trabajar igual. Continuamos con pintura acrílica blanca. Recuerden que estoy agregándole a nuestra pintura acrílica un poco de agua, algo importante para que pueda resbalar mucho mejor el pincel. Vamos a irle dando claridad y profundidad con el tono rosado o con el tono fucsia. Vamos a trabajar mezclando los colores. Es importante. Y también recuerden que con varios colores ustedes pueden también no solamente tener dos colores, sino aportar un montón de color más a nuestro diseño. Vamos a trabajar acá. De esta manera. Quiero invitarlas también a que nos busquen, por supuesto, en Facebook. Chicas, nuestra página es Arte Nuña de Mayra y Lady, donde usted va a tener la oportunidad también, por supuesto, de hacer todas sus consultas. Y también se va a poder dar cuenta de cuándo son nuestros cursos y nuestros seminarios durante todo el año. Recuerde que siempre trabajamos en la vanguardia de la moda y estamos para servirles. Me voy a quedar aquí terminando el diseño, no sin antes agradecerle, por supuesto, a su compañía. Esperando que el diseño del día de hoy haya sido desagrado. Y recuerden, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Yo no sé si tú no sé si yo seguiré.